Matías llevaba varias semanas preocupado. Su hijo de tres años había estado decayendo mucho en su salud. Su esposa no podía salir de la depresión. Y él no sabía cómo resolver esta situación. Se trataba de un hombre que trabajaba como carpintero, de 33 años, y quien apenas hacía cuatro se había casado. La decisión la tomó cuando conoció a Malena, esa mujer que le robó el corazón, y con la cual estaba decidido a formar una bella familia. De inmediato se embarazaron, tuvieron un hijo, y se fueron a vivir a un departamento en la colonia Doctores. Aquella se trataba de una zona habitada por gente humilde, muchos de ellos personas nobles, pero quienes estaban rodeados de algunos malvivientes dedicados al robo de automóviles y venta de autopartes. Sin embargo, Matías no se metía con nadie. La llevaba bien con todos, incluso con Doña Sofía, una mujer de 60 años que vivía en el edificio de enfrente, quien se dedicaba a hacer lectura de cartas y algunos trabajos de brujería, y quien mucha gente le tenía miedo por aquella actividad. El caso es que aquel hombre había iniciado con el pie derecho, hasta que un día, semanas atrás, apareció en su puerta una especie de figura de barro con la apariencia de un macho cabrío. Aquello le pareció un simple objeto perdido por alguien, o colocado ahí como una broma, ya que se encontraba colgado en el barandal frente a su puerta, de un listón negro, y sujeto con un nudo bastante particular, pero para ser sinceros, bastante elaborado como para hacer algo casual o inocente. Matías se acercó a él, lo retiró, y lo guardó en su bolsillo. De regreso por la noche lo sacó de su chamarra, lo dejó en su buró, y después de eso no lo volvió a ver. Prácticamente lo olvidó por completo. Y fue entonces, que días después todo inició. Su pequeño hijo comenzó a despertarse de noche bastante alterado. El pobre niño de repente lloraba con un temor inexplicable, prácticamente privado de miedo. Sin que su madre o Matías pudieran calmarlo, lo llevaban a dormir con ellos, y hasta pasados 40 minutos era que el pobre podía volver a conciliar el sueño. Durante el día, el niño se veía desmejorado, con la atención fija en el infinito, con la mente vacía, distraído, y sin que nada pudiera animarlo. Pero no solo eso, también estaba débil, tembloroso y lleno de ojeras. Algo bastante terrorífico de ver para un padre, ya que ningún infante puede ser concebible en tal estado. Matías comenzó a llevarlo con el pediatra. Le hicieron estudios, lo atendieron, pero por alguna razón el niño simplemente no mejoraba. Se le trató de dar mejores alimentos, vitaminas, terapia, incluso atención especial. Pero nada. El niño simplemente no respondía a nada. Desesperados, Matías y su esposa comenzaron a sufrir las consecuencias de dicha situación. Preocupados y estresados, comenzaron a pelear entre ambos, culpándose de la situación del niño, como si alguno lo hubiera descuidado, o como si alguno de ellos supiera más de lo que decía. Pero no era así. Los pobres padres tan solo estaban preocupados y temerosos de que su hijo no mejorara. Y exactamente fue lo que sucedió. Su hijo con las semanas, con los días simplemente ya no se levantó de la cama. El pobre estaba todo el día recostado, con los ojos abiertos, lleno de fluidos en su cara, con la mirada perdida en el vacío y con las extremidades completamente tiesas. Aquello no tenía razón de ser. Ningún médico se atrevió a dar un diagnóstico. Diversos estudios eran contradictorios. Y al menos por la apariencia, el pobre niño de tres años ya había sido desahuciado. Matías y su mujer se negaban a creerlo. Él y su esposa no querían perderlo. Ambos pasaban noches enteras acostados a su lado, esperando a que reaccionara, a que respondiera. Pero nada. El niño cada día estaba peor. Una de esas noches en que Matías se quedó acostado al lado del niño, fue que se puso a arroparlo, a acomodarle las sábanas. Y ahí fue que lo encontró. Se trataba de aquella figura que semanas antes había encontrado afuera de su departamento. La pieza al parecer había sido tomada por su hijo, quien tal vez creía que se trataba de un juguete o algo inocente. Pero no. Aquello tan solo de verlo. Y después de esa situación, a Matías ya le pareció algo más que una simple figura sin importancia. Desconcertado la tomó y caminó a la habitación de al lado. Despertó a su esposa y le preguntó si había visto aquella figura antes. Fue entonces que, entredormida, ella le dijo que sí. Que se la había visto a su hijo, semanas atrás, cuando éste se encontraba jugando en su cuarto. Pero nada más, ya que ni siquiera la había visto a detalle. Matías, pensando que tal vez estaba exagerando, simplemente la guardó en su cajón y regresó a la habitación del niño para acompañarlo en la noche. Esa madrugada fue entonces que tuvo aquel sueño. Matías, al quedarse dormido, comenzó a soñar con algo muy extraño. El hombre se encontraba en un sendero caminando con su hijo, agarrándolo de la mano, mientras ambos avanzaban hacia el frente por aquel camino. El hombre, sin embargo, se sentía nervioso, angustiado. Algo en el entorno lo hacía sentirse inseguro. Además, cada que se sentía que volteaba a ver a su hijo no podía verle el rostro. Era como si el cabello intencionalmente le cubriera la cara, solo que no podía hacer nada. El hombre estaba de alguna forma obligado a avanzar por aquel lugar. Aquello habría durado tal vez unos minutos, decenas de minutos, en los cuales la angustia y el temor se incrementaban, hasta que repentinamente volteaba a su lado y ya no se encontraba a su hijo. El hombre con completa desesperación volteaba a un lado, al otro, pero nada. Tan solo estaba el camino lleno de árboles secos y suelo árido. Intentando hacer algo trataba de gritar, de llamar a su hijo, pero era imposible. Aquel impulso era contenido en su pecho. Siguió intentando. Siguió tratando de gritar. Y cuando pudo hacerlo, fue que un salto lo hizo despertar de su sueño. Solo para darse cuenta que el hombre se encontraba dormido junto a su hijo, quien sudando al igual que él, estaba viendo despierto hacia el techo en las penumbras. El hombre trató de comunicarse con su hijo, de hacerlo reaccionar, pero nada. El niño simplemente después cerró los ojos y volvió a quedarse dormido mientras su respiración comenzó a calmarse. Matías después de eso tan solo se le quedó viendo en la oscuridad sin saber qué hacer. Aquello no solo era raro y extraño, sino también aterrador. Aunque no podía asegurarlo, él sentía como si su hijo hubiera estado adentro con él en el mismo sueño. Aquello se repitió unas tres veces más. Y en la cuarta noche, fue que su hijo simplemente ya no despertó. El infante al parecer no solo estaba más débil, sino ya al borde de la muerte. Matías de inmediato tomó el teléfono. Le llamó al doctor. Y lleno de desesperación le suplicó que acudiera a su llamado. Por lo que una hora más tarde llegó. Sin embargo, era demasiado tarde. Tan pronto estuvo ahí para atenderlo. El niño simplemente murió de un paro cardíaco. Aquello era devastador. Aquello era una tragedia. Matías y su esposa con mirada perdida recibían la noticia mientras el doctor cabizbajo salía de la habitación. Para entonces ya habían llamado a una ambulancia, porque tenían la esperanza de llevarlo a un hospital para que lo salvaran. Sin embargo, no hubo tiempo. El niño simplemente había perdido la batalla. A partir de ahí fue que el pobre de Matías y su esposa estuvieron completamente perdidos. Familiares de ellos llegaron para asistirlos, para acompañarlos. Se encargaron de todo. De los trámites. De la solicitud de un ataúd y los servicios funerarios. Sin embargo, ellos simplemente no reaccionaban. Por más que de forma tenue y respetuosa eran cuestionados por sus familiares en qué hacer. La pareja simplemente no respondía. Fue entonces que se decidió hacer el sepelio ahí mismo en su casa. Se montó el cofre en la sala y ahí recibieron a todos los familiares y conocidos. Sin embargo, Matías y su mujer no reaccionaban. Estaban solo con la mirada perdida, sumergidos en sus pensamientos, tratando de asimilar las cosas. Las horas pasaron y la mujer poco a poco comenzó a reaccionar. Fue entonces que pudo llorar a su hijo. La pobre estaba devastada. Sufría la pérdida de su bebé. Hablaba con los familiares, con los conocidos, tratando de tranquilizarse. Pero era muy difícil. Apenas y tenía cabeza para llorar y tratar de estar entera. Caso contrario a Matías, que no podía hacer nada. Él simplemente después de horas se encontraba en el mismo estado. Sentado en el sillón, con los ojos hinchados y ojerosos, pero perdido en la nada, con la mirada fija en el vacío, mientras tan solo veía hacia el frente. Nadie quería molestarlo. Nadie podía imaginarse el terrible estado en el que estaba. Sin embargo, Matías no estaba del todo triste. Por alguna extraña razón no dejaba de pensar en esa figura de barro que tenía entre sus manos. La flotaba muy lentamente, pensando en una sola cosa. ¿Quién la había puesto ahí? ¿Y qué había provocado eso en su familia, en su departamento y sobre todo en la salud de su hijo? Aquel pensamiento se quedó clavado en su mente durante horas, hasta que a las dos de la mañana, la gente ya había disminuido. Muchos amigos y familiares se habían ido y venido, quedando tan solo algunos vecinos, la suegra de Matías y su hermano menor. Fue entonces que, viéndolo completamente cansado, alguien se acercó para inclinarlo y que éste pudiera dormirse en el sillón. Matías, sin ser consciente, dejó caer su cuerpo. Y mientras unas señoras rezaban el rosario frente al ataúd de su hijo, él tan solo en unos cuantos minutos se quedó dormido. Matías todo el día había estado como trogado, como oído, como en trance, por lo que cuando entró en el sueño ni siquiera se dio cuenta y pensaba que se trataba de algo que estaba alucinando. Primero se vio en un lugar muy parecido a su casa, en el que todo parecía continuar, pero ahora en su cabeza. Podía ver a los familiares, a los vecinos, a la gente cercana que ese día había asistido. Los oía platicar, comentando la tragedia de su hijo, hablando de lo sorprendente y poco lógico de los sucesos, de cómo el pobre pequeño de tres años de la nada había ido enfermando, hasta el punto en que un día ya no pudo despertar. Matías, sin embargo, no se detenía. Caminaba en aquellos pasillos que parecían ser los de su departamento, pero que por alguna razón se veían oscuros, sin vida, derruidos, y que además eran mucho más grandes de como eran en realidad. El caso es que poco a poco Matías caminó por el pasillo, el cual se hacía interminable, largo, hasta que llegó a un punto en el que tuvo que subir y bajar escaleras, alejándose de la sala y poco a poco escuchando menos a la gente que se encontraba en el sepelio, cuando de pronto llegó a una habitación. Aquel lugar no lo conocía. Era un lugar grande, oscuro, y donde en medio del lugar se encontraba a alguien parado en el centro. Al verlo a detalle se dio cuenta que era alguien alto, delgado, con las piernas dobladas hacia atrás, tal como si fueran las de una cabra o caballo, y el cual fumaba un cigarro plácidamente. Matías curioso se acercó, y al estar detrás de él, fue que escuchó su voz. Te estaba esperando, Matías. Ahí el hombre reaccionó como si saliera de su letargo. Parpadeó un par de veces, miró a su alrededor, se vio las manos, los pies, se tocó el rostro, tratando de entender qué era lo que sucedía, y aquello no parecía ser natural. Matías de alguna forma sabía que no estaba despierto, pero que de igual forma, tampoco estaba en realidad dormido. Alzó la mirada, y ya no había nadie frente a él. Fue entonces que todo a su alrededor cambió. Aquel lugar ya no era una habitación. Se trataba de un terreno al exterior, donde alcanzaba a ver algunos árboles y parte de unos cerros. Y fue entonces que de nuevo aquella voz volvió a sonar. Matías, ¿estás listo para hablar? Y ahí una luz comenzó a iluminar frente a él. Ahí estaba. Se trataba del diablo. De un ser con patas de cabra, con cuernos en la cabeza, con el torso y brazos de humano, pero con unos ojos resplandecientes que brillaban en la oscuridad. Matías sintió miedo, pero no por estar frente a un ser de los infiernos, sino porque ahora se daba cuenta que aquello que había sucedido en su casa a su propio hijo no era algo natural, sino una especie de maldición que quién sabe quién le habría echado. Fue entonces que el hombre nervioso comenzó a hablar. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Quién eres? Bien sabes quién soy. Y no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que tú me puedes pedir. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Cómo? No entiendo. No hay nada que entender. Yo estoy aquí. Y tú estás frente a mí por alguna razón. No, no, esto no es posible. Si eres quien dices, ¿por qué has venido aquí? ¿Por qué te pones en mi camino si yo nunca te he llamado? Bien. En eso tienes razón. Tú nunca me has llamado. Sin embargo, al parecer alguien te guió hacia mí. Porque esa es la forma en la que yo negocio con tu gente. Y ya sea mucho o poco, aquel que lo ha hecho te ha dibujado un camino recto hacia mis dominios. Pero no importa. Lo único que puedo decirte es que algo que tu alma desea es lo que te tuvo en línea recta hacia mí. Y... no entiendo. ¿Y qué puedes hacer tú por mí? Casi todo. Casi todo lo que te puedas imaginar si se encuentra en tu tiempo y en tu entorno. Puedo darte lo que más deseas cambiando las decisiones que hayas tomado. Yo puedo hacer que un simple segundo de tu vida tome otro rumbo. Y con eso... permitir que cambie tu vida como hoy la conoces. Matías al oír eso no lo pensó. Con lágrimas en los ojos y un enorme vacío en el estómago. Dejó salir por su boca lo que su alma suplicaba. Quiero de vuelta a mi hijo. Quiero que mi pequeño David vuelva conmigo. Que abra los ojos. Que sonría. Que vuelva a mover sus pequeñas manos. Que a pasos toscos vuelva a caminar sonriente. Quiero que él esté vivo. Ahí el hombre se quebró. La pena que sentía en su corazón era enorme. Tan grande que no podía contener el llanto. Eso es posible. Claro que lo puedo hacer. Pero debo decirte que todo tiene un precio. porque nada en la tierra de los vivos o en el vasto lugar de las penumbras viene a cambio de nada. Matías se limpió las lágrimas de los ojos. Al oír esa voz tan imponente una esperanza se pudo sentir en su pecho. Sabía que si aquello no era un sueño o una alucinación. Entonces valía la pena arriesgarlo todo con tal de volver a ver a su hijo con vida. Lo que sea. Pídeme lo que sea. Yo sin dudarlo te daré todo. Pero por favor haz que mi hijo no se me vaya de las manos. Ahí el diablo hizo una pausa. Se le quedó viendo fijamente a Matías. Y dando un profundo suspiro respondió Te concedo tu más grande anhelo a cambio de tu alma. Algún día vendré por ti y por nada en el mundo deberás negarte. Por nada en el mundo deberás ignorarme. Porque de hacerlo simplemente todo será peor para ti a tal grado que te arrepentirás para siempre de haberme conocido. Matías no titubeó y de inmediato accedió a dicho trato. Acepto. Acepto cualquier precio con tal de que traigas devuelto a mi hijo. Siendo así hecho está. Y fue entonces que Matías sintió un fuerte jalón en la cabeza. Un terrible dolor en los ojos como si se los estuvieran aplastando. De los brazos y las piernas sintió jalones como si algo les tirara a los nervios y en el estómago un fuerte retortijón lo hizo doblarse por completo para repentinamente verse a sí mismo despertando en su cama. Así es. El hombre despertaba junto a su mujer justo a las seis de la mañana pero semanas antes mucho tiempo atrás justo cuando su hijo aún no enfermaba. El hombre de inmediato se levantó corrió al cuarto de su hijo y ahí lo vio plácidamente dormido plácidamente descansando con esa pequeña cara de inocencia aún con mejillas rojas llenas de vida. El hombre de inmediato lo cargó en sus brazos lo sostuvo pegando su rostro al de él y llorando de emoción lo abrazó fuertemente feliz de tenerlo con vida. Su hijo desconcertado se despertó adormilado se quejó de aquellos apretones y su padre tratando de disimular simplemente lo devolvió a su cama agradeciendo que todo aquello hubiera sido más que un simple sueño o al menos eso quería pensar ya que no podía ignorarlo del todo. Sabía que aquello que podía tratarse tan solo de una pesadilla era algo demasiado complejo y vasto como para ignorarlo por lo que tratando de mentalizarlo todo de procesarlo en su cabeza simplemente se metió a bañar. El hombre no sabía qué hacer no sabía si en realidad había dado su alma a cambio de la vida de su hijo o si tan solo se trataba de un mal sueño extrañamente muy vívido y terriblemente trágico. pasados los minutos trató de seguir con su vida salió de su departamento y ahí lo vio se trataba de aquella figura de barro aquella pieza pequeña con forma de macho cabrío amarrado frente al barandal de su puerta el hombre al verla se quedó helado completamente paralizado no sabía qué hacer pero su intuición le decía que ahí estaba el cambio que había provocado toda esa tragedia en su vida sin embargo ahora podía cambiarlo ahora podía detener el curso de las cosas solo que no sabía exactamente cómo hacerlo lo primero era no tocarlo no quitarlo pero aún si lo ignoraba no podía dejarlo ahí por lo que completamente angustiado pensó durante varios minutos en qué hacer en cómo moverlo de ahí sin tener contacto con él y fue entonces que una imagen vino a su mente se trataba de doña Sofía la vecina de enfrente quien era la única persona en el mundo que tal vez podía ayudarlo fue entonces que cerró su puerta con llave y fue rápidamente a buscarla aún era temprano por lo que pasó cerca de 10 minutos tocando su puerta esperando poder hablar con ella y pasado el tiempo fue que lo logró aquella mujer aunque malhumorada por fin preguntó sin abrir la puerta a quién la buscaba y Matías de inmediato comenzó a explicar aquello que había encontrado afuera de su departamento completamente nervioso pidió su ayuda y aunque ésta se negaba diciendo que lo haría más tarde simplemente era imposible que Matías desistiera razón por la que la mujer al ver que era imposible disuadirlo salió de su casa para acompañarlo en pocos minutos subieron al tercer piso del edificio y ahí por fin vio doña Sofía aquella figura efectivamente aquello no se trataba de algo menor la propia doña Sofía al verlo se paralizó por completo tal como si se tratara de veneno o algo muy peligroso hizo a Matías a un lado y comenzó a inspeccionar de cerca aquella figura la mujer temerosa pasó saliva ya había oído de dicha representación del señor de las tinieblas sin embargo jamás había visto una por lo que le dijo a Matías que no se moviera de ahí y que no permitiera que su familia o alguien más la viera que esperara y que ella regresaría tan pronto como pudiera la mujer bajó rápidamente y al cabo de 15 minutos volvió con un montón de utensilios y botellas a la entrada de Matías ahí la mujer comenzó a preparar todo quemó brazas de incienso de copal de cortezas de árbol roció todo con bálsamos y comenzó a dar rezos mientras sumergía cuidadosamente a la figura en un frasco lleno de agua agua bendita para ser exactos después de hacerlo lentamente y con mucho cuidado aquella mujer cerró el recipiente para después cortar con una navaja el nudo con el que estaba amarrado en el barandal pasado eso la mujer por fin descansó había hecho todo un ritual todo un proceso para contener aquello que alguien había colocado frente a la puerta de Matías la mujer recogió sus cosas y se fue del lugar advirtiendo a Matías que debía de ir a verla por la tarde y así fue las horas pasaron y Matías completamente intrigado fue a verla al entrar a su casa quedó sorprendido por la infinidad de amuletos y artículos religiosos que tenía en su sala por todas aquellas figuras que representaban ángeles santos vírgenes y crucifijos además de muchas deidades católicas sin embargo no tuvo tiempo de observar porque tan pronto se sentó en un sillón aquella mujer comenzó a hacerle una advertencia resulta que aquello por más difícil de creer que fuera había sido colocado ahí por adoradores del diablo gente que se dedicaba a crear tragedias en familias humildes en familias felices sobre todo con padres amorosos con hermanos cercanos o por gente que no podía concebir la vida sin sus familiares haciendo que afectados por hechos trágicos su camino de alguna forma poco a poco se entrelazara con el diablo y que al estar frente a él ellos hicieran un pacto con tal de que se les devolviera la felicidad que algún día habían tenido la mujer fue sincera al decir su conocimiento al respecto ya que nunca había visto en persona una de esas figuras nunca había estado frente a ellas y que de inmediato al verla podía sentir su mala energía y darse cuenta que aquello que había escuchado que aquello que alguien ya le había contado era real y que lo peor era que en verdad era muy peligrosa de alguna forma la mujer había podido encapsular aquella figura aquella pieza de maleficio que estaba colocada frente a la puerta de Matías la cual tenía toda la intención de que él estuviera afectado sin embargo todo era temporal ya que algún día aquello se desbarataría y entonces cuando eso ocurriera Matías sin dudar debía asumir las consecuencias fue así que le dijo que lo único que podía hacer era darle el frasco sellado y recomendarle que por mucho tiempo lo cuidara que nadie lo viera y que mucho menos lo dañara después de aquella advertencia Matías eso lo tomó muy en serio y durante mucho tiempo lo tuvo guardado en un contenedor lo resguardó celosamente hasta que 30 años después aquel frasco se rompió en una mudanza ya más viejo cuando Matías vio el frasco roto en aquella maleta de viaje simplemente dibujó una tenue sonrisa en su rostro y dijo al aire las últimas palabras que su mujer le escucharía he vivido bien mi vida ha sido buena y agradezco siempre haber tenido a mi mujer y a mi hijo sanos al oír eso la mujer de inmediato le preguntó que te pasa que tienes a que viene eso y el sin decir más movió la cabeza negando y diciendo nada me acordé de un sueño uno que tuve hace muchos años esa noche Matías le dio un fuerte abrazo a su mujer habló por teléfono con su hijo más de dos horas y se fue a dormir su actitud había sido rara recuerda a su mujer y pensando que tan solo era un brote de melancolía se dio cuenta que el hombre en verdad se estaba despidiendo porque a la mañana siguiente Matías murió de un paro cardíaco acostado en su cama durmiendo plácidamente e incluso despertando con una tenue sonrisa en su rostro Matías pudo alargar su destino sin embargo hay algo que jamás pudo detener y eso es que cuando alguien hace un pacto con el diablo nunca se podrá romper y por el contrario tal como Matías lo mejor es estar preparado cuando venga a llevarse aquello que por derecho ya era suyo gracias por escucharnos si te gustó lo que has oído te pedimos nos regales un like te suscribas y compartas esto es radio caníbal no? 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 no?